En Paraná se genera un kilogramo de basura al día por persona. Esto implica 280 toneladas al día para toda la ciudad, de 8.400 al mes. Es muy elevado, ya que el máximo que se prevé es de 500 gramos. Sin embargo, también hay otro dato relevante. Argentina ocupa el cuarto lugar de producción de residuos electrónicos. Muy difíciles de reciclar. Los que más tienen, más consumen y más residuos generan. Mientras que los que menos tienen, consumen menos. Y por ello también se registra una menor cantidad de producción de esa basura. Lo cierto es que también hay otra característica muy marcada en la historia de nuestra ciudad y de todo el país. Los sectores más pudientes tienen mejor recolección que los que menos tienen. Para recoger residuos. Entonces, el municipio debe insumir por mes 1.800 litros de gasol, lo que implica un poco más de 36.000 pesos. Se trata de entre 45 y 60 litros de combustible por día, según el recorrido y el peso de los camiones. En la ciudad de Paraná hay 1.060 contenedores metálicos. La característica es que, además de ser de metal, tiene doble puerta y tiene los mecanismos para poder realizar la apertura con el pie. También, obviamente, hay de plásticos. Existen 770 contenedores de plásticos en la ciudad, pero algunos están como este, totalmente destruidos. El vandalismo también hace que este tipo de elementos que se utiliza para la recolección no funcione en la ciudad. La recolección en Paraná se realiza a través de las unidades descentralizadas. Esta es una de ellas. Lo que sucede también con la recolección de residuos y las complicaciones y la queja de los vecinos tiene que ver con los vehículos. Uno de cada cuatro funciona correctamente. Ahora se van a llevar adelante medidas para poder arreglar estos vehículos. Un dato operativo. 12 son las toneladas que comprime cada camión nuevo. Los viejos, solo 5. Existían a febrero del año pasado 1.830 contenedores plásticos y metálicos. Sin embargo, muchos se fueron rompiendo. De todas maneras, a febrero de este año el municipio cuenta con 1.850, lo que implica que se repusieron los que se rompieron y se incrementó en 20. Se necesitan incorporar como mínimo unos 1.000 nuevos contenedores. Pero existe otro problema con los contenedores. En este caso uno metálico, como podemos observar, se encuentra roto. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que denuncia el municipio? Que se colocan cosas que no tienen nada que ver con los residuos urbanos, desde materiales de construcción, a veces residuos de comercio. Esto hace que el peso sea mucho mayor y se termine rompiendo. No solamente este contenedor, como podemos ver, está totalmente roto y casi no funciona, sino también los vehículos que lo retiran por el peso se terminan rompiendo. El municipio comenzó a multar a los vecinos que realizan un uso irresponsable de este servicio.